Siempre he sabido que Freddie Mercury es un buen cantante Inclusive a la altura del mismo Michael Jackson Pero no sabía que había venido a Colombia a participar en Yo me llamo Con ustedes, Freddie Mercury Yo me llamo Freddie Mercury Su bigote estaba intacto y su nertadura también Lo único que no estaba bien era su voz Como si hubiera comido ñame caliente I want to break free I want to break free Menos mal que no pasó Porque ya no pasa más Ya uno va aprendiendo de las cosas que a uno le pasan Y ya no le pasan más Porque si le vuelve a pasar es decisión propia Porque ya a uno ya le pasó Valentina Amor 2021 Llega a esta audición Javi Yankee Todos conocemos al Cangri Amor hay un coño y hay un pelo que le dicen al Cangri ¿Te callas? El rey del reggaeton El cantante que nunca envejece Con ustedes Daddy Yankee Pero en versión mujer Yo me llamo Daddy Yankee Ah carajo Estamos en vivo Chucky, 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 chucky Chucky, chucky, chucky ¿De dónde carajo sacaste que eras Daddy Yankee? Pues fácil Un día amaneció con ganas De ir a pasar pena Y fue allá a cumplir su sueño Y no me estoy burlando de ti Porque eres una mujer muy berraca Pero déjame decirte una cosa Con todo el respeto que te mereces ¿A ti quién te dijo? ¡Que tú eras Daddy Yankee! Veamos si el próximo Daddy Yankee Tiene más credibilidad Cuando yo la vi Vi si esa mujer fuera para mí A ver, a ver, a ver Otra oportunidad Estás dura Dura ¿Estás dura? ¡Claro que todo resta mucho! ¡Para que te sacaran a tomatazos de ahí! Estás dura Dura Ahora Escuchemos a Anuel AA Yo me llamo Yo te lo amo Te vengo, bebé Anuel Mierda no joda Mierda no joda Anuel El look puede ser El look está bien O sea, Anuel no canta tan mal ¡Pero Anuel! Perdón, Anuel Pero ese man se lleva el premio Del peinado del chico gel Anuel Con ustedes Beyoncé Yo me llamo Beyoncé Yo no sé Si fui el único Que se dio cuenta Pero este tipo Tiene cierto parecido Con Jader Tremendo No he escuchado Más de cinco segundos Y ya mi cabeza Quiere estallar O sea, aguanta Escucharlo otro poquito ¿Cierto? Ey, no Ay, le van a dejar llegar al coro Ey Ey, no Ey La boca, la boca ¿Qué haces? No No hagas eso No, no Yo te extrañare Yo te extrañare Más de por fuerza Y la culpa no era mía Ni donde estaba Ni como decía Anuel ¡Gracias!